¡Vale, Médico! ¡Vale, Médico! ¡Vale, Médico! ¡Vale, Médico! ¡Vale, Médico! ¡Vale, Médico! Música Muy buenas tardes a todos ustedes, pues lo que están viendo en estos momentos es dentro de Casa Sierra Nevada donde por primera vez se ubica un espacio a uno de los artistas de San Miguel de Allende de Mojiganga Ahí está, veanlas, hermosas estas mojigangas de Ernest Arroyo Música 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 Muy buenas tardes a todos ustedes, se apenas están conectando, lo que están viendo es en Hotel Sierra Nevada donde se ha dedicado un espacio y una galería permanente al artista sanmiguelense Hermes Arroyo con sus mojigangas Mojigangas en miniatura, mojigangas también en tamaño normal y eso es lo que ustedes están viendo en estos momentos su familia, su familia de Hermes Arroyo, ahí disfrutando con las mojigangas Música Música Previamente se realizó el corte de listón donde se inauguró este espacio y pues bueno, viene el momento lounge donde familiares y amigos abrazan a Hermes Arroyo Música que se parece a sermón yo diré que es muy bonita tiene gracia de amor yo quisiera que mi suegros se volviera un valero a la hora de muchas vueltas y picarle la bomba yo quisiera que mi suegros tú que se acabe la bomba allá arriba, allá arriba allá arriba, allá arriba otra, otra, otra muchas gracias 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 impresionante 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 mojigangas de Hermesa vamos a platicar con él en unos momentos para luego presentarles a todos ustedes el video completo muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes informo Antonieta Herrera gracias